... Bueno, pues estamos de vuelta de la publicidad... ...y como escuchamos antes de irnos a la coordinadora... ...pues está a punto de arrancar esta final... ...Chef Sierra 2022... ...y seguimos allí en el Cortijo del Tesorillo II... ...en riguroso directo... ...como mi compañero Antonio Romero... ...dijo al empezar... ...este directo... ...son las 11 y 25 de la mañana... ...y estamos expectantes... ...nos vamos hasta el salón donde se va a celebrar... ...esta... ...final. ...pues publicitario por una cosa de... ...de... ...de una... ...sí, de un ICES... ...de una ONG... ...vale, salía de Sevilla porque habían estado haciendo... ...una grabación de la mañana y llega... ...llega, creo que el primer plato y el segundo plato... ...lo voy a valorar... ...no, lo va a valorar... ...lo va a valorar Víctor Palacio... ...vale, que también ha sido jurado nuestro de... ...de Eche Sierra... ...y en el momento que Enrique llegue... ...pues le cede el paso Víctor Palacio... ...pues nada, gracias... ...y comenzamos... ...a los que estáis por ahí por las redes... ...a los que estáis por la televisión y todo eso... ...muchas gracias... ...espero que os llegue el olor... ...a bueno, a rico... ...el arte del servicio... ...y bueno... ...y el encanto de la pastelería, ¿no?... ...espero que los disfrutemos y tengamos un día... ...pues que da comienzo, como quien dice ahora... ...y acabará aquello de... ...por la tarde, ¿vale?... ...gracias a todos... ...y mucha suerte a todos... ...participantes de sala, de cocina... ...jurado, gracias... ...alumnos, muchísimas gracias... ...¿vale?... ...pues comenzamos... ...Rocío, tú me dices el tiempo... ...cinco... ...sale pastelero primero... ...sale pastelero... ...pues entonces... ...Santiago Moreno... ...¿qué tiempo necesitas para salir?... ...Santiago Moreno sale ya... ...venga, pues vamos a preparar el servicio... ...nos sentamos los miembros del jurado... ...vemos las fichas de cata... ...le doy como que un minuto y medio... ...bueno pues... ...como estáis viendo en pantalla... ...pues esto... ...esto arranca, esto va a empezar... ...estáis viendo ese movimiento de... ...de... ...de ese salón... ...en el cual van a empezar... ...y como ha dicho Antonio Orozco... ...pues van a empezar los pasteleros... ...esos tres... ...que se disputan... ...esa gran final del chef... ...sierra 2022... ...estamos viendo ahí... ...como se sitúan... ...esa mesa... ...pues el jurado... ...también ha comentado que... ...que estará a punto de llegar... ...ese jurado especial... ...que es Enrique Sánchez... ...chef de... ...de la tele... ...en... ...en Canal Sur... ...en el programa de... ...comételo... ...seguramente que lo hayáis visto... ...alguna que otra vez... ...ahí están mis compañeros... ...curro mi compañero Rodrigo... ...pues en ese montaje... ...las cosas de... ...las cosas del directo... ...jeje... ...que nos tapan, que nos tapan... ...está ese jurado sentado... ...y esto pues... ...está empezando... ...esta quinta edición... ...chef Sierra... ...de Cádiz... ...2022... ...música... Gracias por ver el video. 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 está frita en aceite de oliva de Villamartín también ¿cualquier pregunta? Plato Puliblanco, el que nos trae Santiago Moreno como podría ser de otra forma, toda una institución en la pastelería, en la sierra ¿cómo? el nombre bueno, yo Pestiño Relleno le podemos llamar, es que no le quería llamar a Miloja porque Miloja ya está muy vendido digo, pues Pestiño Relleno porque es que es un Pestiño, pero laminado, pero ya relleno por lo que yo le acabo de decir bueno, pues presentado el jurado va a tomar nota ¿la base del postre? la base del postre es la maza del Pestiño, laminada juntada con miel de también de la Sierra de Cádiz que eso se me ha olvidado decir ustedes, que también con la mierda precisamente de Prado Rey ¿vale? y con los rellenos de mousse de chocolate y de crema de almendras mientras el jurado de gusta, como también estamos para la televisión, hablo con Santiago no te podrías salir más de la Tierra de la Tierra todo lo que haya en la Tierra pues tendremos que cogerlo que también son buenas materias primas lo que tenemos hombre, como que el moreno nos hace patria digo para el mousse de chocolate de este del 65% de cacao ah, la marca de esta como ahí dicen que sin marca el Chocobí el Chocobí ya te lo he dicho sí, el Chocobí y la ha temperado el huevo bueno tú lo sabrás que el huevo es atemperado con los mordes y lo que ves aquí disimulando que es la hierba con agua fría y el chocolate templado porque lo quería hacer con con el chocolate caliente que también se hace con el agua fría pero no se quedaba como yo quería y y también lo he templado para que se quede no, con el mármol no con el agua fría ah, en el mármol en el mármol en el mármol a a 30 y no, a 30 no a 27 grados no, lo he atemperado a mano a mano porque es que lo he atemperado a mano porque las temperaturas es la que mandan y si no la máquina la iba a tener es que yo tengo la rueda la rueda y la rueda es que cuesta mucho trabajo con el calor y yo con con la espátula lo hago yo en 10 minutos hasta ya templado 10 minutos y a las 5 de la mañana porque a las 12 de la mañana no se puede hacer el jurado le está preguntando la ocasión la merece digo yo para presentar un buen plato por nada por ha madrugado el bombón es con brandy de barbadillo con chocolate del 65% y el relleno va con brandy como te he dicho y chocolate blanco que simplemente nada más que eso chocolate blanco y y brandy como si relleno líquido intento que sea lo más líquido posible pero es que es muy difícil los bombones de licor es otro sistema es un sistema muy complicado es que estoy sordo nos podría explicar cómo ha cerrado ese bombón líquido lo he tenido lo he tenido un día en la nevera un día entero para que cuajara lo de adentro un poquito lo he tapado lo he puesto el plástico por encima le he dado otra vez un golpe de frío y lo he sacado de los mordes y y el hecho que esté tiernecito ya otra vez es porque lo saqué esta mañana a las 5 de la mañana y ya a mi temperatura si no es que en esta época digo pues yo lo tengo que hacer y me he embarcado yo si la organización me lo permite voy a acercar a los cocineros aquí para que puedan escuchar mejor realmente pienso que es una apuesta muy valiente la que has tenido en enfrentarte a un bombón líquido en este momento porque la verdad que que es difícil que es una cuestión que es que me ha costado me ha costado la verdad es que me ha costado trabajo y yo estaba sufriendo porque digo yo a que no me sale a que no me sale y al final me ha salido me ha salido no sé si algún miembro más del jurado le quiere decir algo preguntar algo si os parece lo vamos a intentar hacer así cuando queráis hablar nos acercamos porque aquí es que se escucha un poquito y lo hacemos que lo puedan escuchar todo el mundo en sala en casa por supuesto bueno pues Santiago Moreno nos ha explicado el plato yo veo caras de satisfacción y ahora falta lo que decida que lo prueban y a veces les gusta así que veremos a ver qué qué comenta los representantes de Barbadillo estoy yo por robarle aquí un bombón para que lo pruebe para los representantes de Barbadillo que no sé cómo se habrá quedado bueno pues primer plato presentado pastelería Moreno de Villa Martín que creo que el chaval comenzó hace 4 o 5 meses en esto de la pastelería un poquito un poquito más un poquito más ¿cuántos más? 36 años ya en el oficio sin contar lo de la juventud cuando cogía el padre y la madre te cogían por la oreja de venga a trabajar es que esto es familiar esto es familiar es que esto es familiar y desde chico trabajando desde chico todavía estáis allí en la calle Botica todavía allí estamos sin menearnos la referencia nuestra es esta pues nada viene un sí perfecto el jurado va a tener un micro se lo agradecemos porque así lo pueden escuchar bien perdonadme pero es que estoy lo van a preparar no te preocupes yo también doy fe que no se escucha mucho desde ahí la esfera roja que va encima de la crema ¿cómo ha hecho? es mude fresa sí, sí mude fresa metido en un morde sacado a una temperatura muy fuerte de congelación para poder después pintarlo con pistola con pistola lo rojo que ve usted es pintado con pistola con manteca de cacao y colorante y chocolate blanco que es el suyo vale, vale está muy bien la esfera lo que hay en la esfera lo que está debajo es el mismo mude fresa pero con manga puesta con manga ¿vale? es el mismo es el mismo mude fresa ¿cómo? isotermo y cogerlo con cuidadito tenemos unos profesionales aquí en la hostelería y también en la restauración en las cocinas en nuestra comarca de la sierra bueno, la suerte ya está echada ya lo que diga ya el jurado por supuesto la suerte está echada olores, os puedo transmitir que unos olores magníficos la dueña del salón este ha entrado en el apartamento y dice huele a mi tierra a Bérgica chocolate claro, claro bueno, curro ya ir a Berta y a la pastelería que tú le muestres cómo hacer alguno de estos postres digo pues allí estamos ellos saben dónde están a él le gusta a él le gusta los dos artistas que están allí saben dónde es pues nada bueno, no sé si en sala vamos a dar por por concluido el primero de los platos de pastelería Moreno Santiago Moreno que le ha tocado abrir el hielo y poner el toque dulce a este inicio han podido ver hemos microfonado ahora a la mesa del jurado en la próxima desde casa también escucharéis mejor las preguntas del jurado yo le pediré al jurado que se pase el micro porque es que si no en casa parece que nadie le está hablando al cocinero parece que nadie le está hablando bueno pues comienza por todos los altos este Chesierra de Cádiz en esta nueva edición no era para menos tomando notas el jurado que después ayudará creo que le quieren comentar por aquí micrófono por favor para que lo escuchen la suele tener la mula la mousse de pestiño perdón no la base de pestiño hombre esa es mi base para hacer los borrachos en navidad ¿y la puedes trabajar en la pastelería o es algo hecho exclusivo para el día de hoy? bueno no la masa esa la hacemos exclusivamente en época de pestiño que en navidad pero ha sido presentada no es un poco no eso es nuevo eso es nuevo esto es nuevo esto lo he sacado nuevo pero todo lo que hay dentro prácticamente lo hago yo casi todo la semana porque el mousse de chocolate lo hacemos el mousse de fresa también lo hacemos los pestiños ya te he dicho que es navidad cuando hacemos los borrachos ¿no? buenísimo y los bombones prácticamente en febrero en la época de más fresquito es cuando elaboramos los bombones también que lo tenemos vamos pues te animo que lo ponga en la pastelería ahora para vender ¿es qué? que te animo que lo ponga en la pastelería desde ahora sí, no hombre eso va para la pastelería del tirón por encargo por lo menos por lo menos intentaremos ponerlo ahora hombre muchas gracias la idea es esa es de ahora cuando el fin de semana este o el siguiente puedo ponerlo ya a la venta muy bien vale bueno pues el jurado sigue preguntando a Santiago ya vemos preparados a los chicos de sala que yo creo que que lo van a rápidamente a eliminar el plato y si ya él se puede retirar nos lo vamos a llevar hasta nuestro set de entrevistas donde está nuestro compañero Curro para concertar esa cita contigo yo creo que ya se puede retirar ¿verdad? si no te importa pasa por el set de entrevista donde Curro va a hablar contigo da las gracias al jurado y el jurador yo creo que ha tomado buena nota y de hecho deliberan casi ya entre ellos esperando el momento bueno y ya después de la presentación de Santiago Moreno tenemos aquí al protagonista que está un poquito nervioso hasta que nos va a enseñar ahora el plato para que lo podáis ver en directo aquí tiene que es lo que nos ha presentado pestiño relleno dice si lo he querido llamar pestiño relleno porque coge la masa del pestiño y lo he laminado como si fuera una milhoja pero no he querido decir una milhoja porque ya las milhojas están ya muy vendidas ya digo pues mira pestiño que además que es un pestiño y lo he rellenado de mousse de chocolate con un 65% de cacao y una crema de almendra que elaborada con crema mía de nuestro obrador con almendra de allí de Villamartín ¿no? y remata con un mousse de fresa elaborado con fresa del coto de bono también vale deciros que también alrededor del plato van unos bombones que están rellenos de brandy de de las bodegas barbadillo yo voy a decir una cosa Santiago si los olores pudieran grabar el olor que tiene esto impresionante porque huele que nos huele de bien y además lo bueno que tiene que me ha gustado es que son todos productos de aquí de la comarca de la Sierra de Cádiz utilizados desde Coto de Bono a Palado Rey a Villa Martín a todo ¿no? todo lo que haya en la sierra pues bienvenido tenemos la sierra muy buenas cosas ¿no? hay riquísimas cosas riquísimas también deciros que el motivo de hacer todo este armatoste de chocolate tiene su motivo también que es desde Villa Martín tú ves las vistas hacia la sierra que es precioso y al atardecer igual pues tú ves la vista hacia la sierra y ves el Torrejón que es el punto más alto de Villa Martín de Cádiz que diga ¿vale? y tú lo ves de esta manera lo enfoco así a la cámara porque tú lo ves y este es el punto más alto y lo ves de esta manera por eso es el motivo de yo hacer Santi te digo una cosa las vistas increíbles y cada vez que mueves el plato te viene el olor y te entran que ahora de meterle mano a chocolate puro por cierto esto se puede hacer por encargo ¿no? en confeitería morena ¿no? sí, los hombres el armatote el armatote este de chocolate prácticamente no porque esto es para el concurso pero bueno quien lo quiera sí pero lo que se va a poner a la venta no sé cuándo pero va a ser el postre este que hemos presentado ¿vale? Santi, mucha suerte muchas gracias porque ya viene el segundo concursante para partir pues gracias esperemos que te vaya bien muchas gracias pero hoy voy a acompañar a mi compañera José Fibarrera de la era de Sierra de Sierra o es Sierra de la Sierra y va a presentar un plato que es una una carrillada ahora le explicaré un poco más voy a preparar primero la mesa bueno pues van a preparar esa mesa para el segundo de los platos como ha dicho José Fibarrera de la era en Zara con esa carrillada de la era con timbal serrano que ahora nos va a explicar quien compite también por el premio de sala que es John Clavijo nos piden desde la organización que intentemos dar un poquito más de celeridad a la presentación para que no se se retrase un poquito todo así que en eso estamos segundo de los diez platos que hoy tenemos que poner sobre la mesa ya han visto antes un postre ahora pues vamos a ver la carrillada el postre con un aspecto magnífico el de Santiago Moreno se está preparando la mesa yo sigo hablando y se lo digo a la gente que está en sala que me está escuchando y dice este porque seguimos en directo como saben en canal Sierra de Cádiz con la retransmisión de este Chies Sierra de Cádiz tanto no solo a través de la televisión en abierto la TDT local comarcal sino también a través de redes sociales ahora mismo pues se nos está viendo en cualquier parte del mundo donde quiera estar conectando con la rica gastronomía de la comarca de la Sierra a mis compañeros veo que le han dejado un postre por ahí no sé yo si quiero ver al de Barbadillo probando los los bombones los bombones se han dejado los bombones bueno se prepara mesa como decimos y esperamos el plato que nos va a traer José Fibarrera mientras se prepara el servicio en cuanto a cubiertos y demás en mesa deben recordar que he dicho yo que habían dejado por ahí el plato y ya desapareció bueno que decíamos eso que también se premia sala recuerdenlo y Barra no sé cuándo nos va a permitir Antonio decir quién ha sido este año el agraciado en Barra pero lo diremos lo diremos si no lo decimos se me escapará el proceso el proceso de preparado del servicio a los seis miembros del jurado como decimos el chonclavijo que es la camarera y que va a ser también junto a la cocinera la encargada de explicarnos el plato en cuanto todo esté listo nosotros seguimos en directo yo a mí me gusta mirar la hora las doce ya de la mañana o sea digamos hay un poquito de de retraso pero ahí estamos la nueva edición del CHE Sierra de Cádiz 2022 un evento que yo iba a decir consolidado pero bueno ya la palabra consolidado no no es lo suyo porque prácticamente está consolidado desde la primera edición por la gran cobertura mediática la gran aceptación que ha tenido patrocinadores organizadores lugares que ya lo acogen siempre vinculado a la hacienda el Rosalejo que hoy no se nos puede olvidar pero hoy por ejemplo presente en el tesorillo un espacio magnífico dicho esto solo queda en mesa el tema de de la bebida que en el el próximo plato pues estaremos pendientes de las entrevistas y demás para que este tiempo no se os haga en casa tan tan lento todo el proceso de preparación de la mesa que también se valora ella parece me parece ver un cuadis crianza pero nos lo va a comentar la camarera bueno pues os voy a amaridar este plato que trae Josefi que es un plato fuerte me parece que es un plato contundente una buena sesión también contundente y los voy a amaridar con el el cuadis crianza pues porque tiene un frescor y unos olores frutales que creo que va a combinar ya que la la carrillada va elaborada con Pedro Jiménez y también manzanilla de de la tierra de Cádiz y lo voy a marinar con este vino es una variedad de tempranillo petit verdot tintilla rota y y y cirat y y este la añada de 2019 un cuadis crianza de de bodega Barbadillo que va a servir para marinar este carrillada de la era con timbal serrano que ya apetece con solo el nombre segundo plato del día en Chessierra de Cádiz van a servir el vino y ya se prepara este segundo plato el vino parte esencial de los platos a veces ese maridaje necesario para a lo mejor a lo mejor apreciar diferentes texturas que nos puede presentar el plato y por supuesto sabores prácticamente ya está preparada la mesa del jurado y eso nos indica que pronto pues tendremos el plato en sala en ello en ello estamos para quienes estén incorporando ahora este directo en Canal Sierra de Cádiz Chessierra de Cádiz final del año 2022 estamos en la hacienda El Tesorillo en riguroso directo comprobando pues la salud de la que goza un sector tan importante para la comarca de la Sierra de Cádiz como su rica gastronomía y estamos esperando el segundo de los platos de José Fibarrera La Era de Zara El jurado ha tomado sus anotaciones en el primero de los platos que después le ayude a una deliberación mucho más sencilla y rápida a la puesta en común y ahora pues se prepara para hacer lo propio en este segundo plato que ya está a punto de salir de cocina entiendo lo están haciendo esperar un poquito a los bravos para eso estamos ¿no? bueno según la hora ponen un poquito más nada lo recuperamos no sé cómo hacerlo aquí está mi carrillada no sé la ha comentado Yachón o no sé si yo tengo que comentarlo o ella venga pues la carrillada la he puesto con un puré de patata y bueno un timbral de patata le he puesto leche de cabra papayoya que tengo allí un vecino que tiene cabra y he aprovechado y he comprado la leche a él y también lleva un queso de rulo de cabra y le he puesto colmenillas que son de allí del pinzapas he aprovechado los recursos que tenemos en la zona que son bastante buenos y ahora ya si queréis alguna pregunta bueno comentará Chón quieren ayudar los tres platos bueno pues ella ha presentado una carrillada que como todo el mundo bien sabemos la técnica que lleva de cocción es un estofado además un estofado hecho tradicionalmente como trabajaban nuestras mayores que ya también nosotros somos y entonces pues el sistema ese es el sofrito la carrillada fuego lento tapadera y a su amor entonces lleva un timbal de una seta muy peculiar que se llaman colmenillas por su forma de colmena y que son de primavera son de temporada porque están en el pinzapas se crían en pinzapas también tiene una característica que se debe de saber elaborar porque si no puede ser altamente tóxica pero creo que ella lo domina perfectamente ahora lo explicará que primero hay que secarla muy bien secar luego rehidratarla y luego cocerla y ya luego se puede elaborar es una seta que es muy sabrosa y es muy aromática y acompaña muy bien también al fuá y ya la forma de preparar el tratamiento de la seta y eso lo puede ella explicar mejor pero ella también además coge y cultiva recolesta sus hierbas provenzales del campo la seca en un secadero que tiene en la sierra y entonces tiene ese toque de campo y de la sierra y si ella quiere decir algo más de la seta como la seca y la prepara bueno la seta pues hay que lavarla muy bien la he lavado muy bien lavar luego hay que cocerlas bastante por lo menos un cuarto de hora cuando ya están cocidas le he tirado el agua las he vuelto a lavar y ya luego las he hecho con solamente llevan un aceite de oliva de allí de mi pueblo de la almazada al manzanillo le he hecho un poquito de aceite de oliva con su ajito y un chorreóncito de vino nada más es lo único que tiene y lo que ha comentado ella que lo que lleva es tomillo lleva orégano y lleva laurel todo silvestre porque la verdad que no tiene nada que ver lo que compramos en los botes con los recursos que tenemos aquí en la zona de especies que para mí son súper importantes y nada ponerle mucho cariño a la comida y espero que os guste que si está un poquito fría lo siento pero no controlamos bien el tiempo que vaya a estar hablando y bueno buen provecho ¿vale? y espero que me valoráis bien bueno también le digo buen provecho quedaros aquí por si os preguntan algo al probarlo y si no no sé si tenéis alguna duda de mí soy Josefi Barrera de Zahara de la Sierra de restaurante La Era yo tenía antes otro bar que es el bar de Josefi lo que pasa es que con el tiempo de la pandemia pues lo tuve que cerrar y ahora lo he alquilado y esto hoy es La Era que le he puesto La Era porque nada porque como dice es una palabra que antes uso ya mismo y con todo lo que conlleva La Era el salgador y todo eso y digo pues hasta que sale un homenaje a los trabajos de aquí de la gente de la sierra que se están perdiendo los trabajos y y las palabras Hay que mantener todo tipo de tradiciones No sé si si queréis preguntarle algo a Josefi Están degustando ahora mismo que prueben tranquilamente Pinta buena tiene Bueno espero que esté buena Yo la he hecho con mucho cariño que es lo importante de la cocina echarle mucho cariño Claro que sí Y Josefi muy pendiente de los ingredientes porque dice yo muy encima de todo Eso para mí es lo más importante además yo tengo a mis vecinos que lo tengo uno me trae el orégano el otro me trae el tomillo el otro me trae el laurel los tengo todos fichados luego los invito a una tapita y los tengo contentos Y los tiene además luego con los olores ¿No? Pues claro es una simbiosis yo los invito a ellos a comer y me traen los ingredientes Eso está bien montado con productos de calidad Es clave también los ingredientes nuestra tierra lo da pero hay que saber también aprovecharlos y disfrutarlos yo veo buenas caras en el jurado esto entre tú y yo que ellos no nos escuchan pero yo veo buenas caras Bueno yo como no me estoy enterando de él Yo tampoco yo tampoco pero no te preocupes buenas caras vemos por lo menos El jurado de gusta este segundo plato carriada de la era con timbal serrano que nos trae Osefi que dura la pandemia Osefi Fue la pandemia vamos pero nosotros tuvimos la suerte de que dinero de Netflix la verdad que dejaron bastante dinero Hombre la serie de Netflix nos dejó nos dejó catapultó Sí que es verdad porque estábamos muy mal fue un tiempo que estábamos ya casi a última la economía estábamos fatal y ya al final pues mira nos ayudaron bastante ¿Quién lo iba a decir? También es verdad Hombre nosotros conociendo Sahara sí sabemos que no para una serie ni para unos capítulos Es que vive uno de los pueblos más bonitos de España Hombre te diré y que digan lo contrario y que digan lo contrario Perdón Bueno si el jurado no le va a preguntar nada a Josefi lo vamos a pasar a que le hagan una pequeña entrevista en lo que se prepara el siguiente plato así desde casa Perfecto la vamos a pasar a que le hagan una entrevista así en lo que se prepara el siguiente plato de casa pues no estamos ustedes esperando a que lo pongamos en mesa ¿No está ahí? ¿Aquí? ¿Josés? 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 ¿Josés Perrera? ¿Tú, Viza? Bueno y estamos aquí con Josefi Barrera que ya ha pasado un poquito los nervios ¿No os decís? Ya estamos más tranquilos ¿Verdad? Tranquilita ¿No? Que viene del restaurante La Era de Zahara de la Sierra ¿No? Ahí está Yo soy Joséfi de Zahara de la Sierra Y el plato que nos ha traído es carrillada de la Era con timbal serrano Ahí está de la Era porque yo no soy mucho de mirar recetas en el móvil pero bueno he estado mirando y la verdad que ninguna se parecía a la mía y entonces digo pues mira mi receta y le voy a poner carrillada de la Era y el timbal serrano porque es que todos los productos que llevan son de allí de la sierra vamos van el puré de patatas con el queso de rulo y luego le he echado también leche de cabra y el queso también Cabra pañoya ¿No? Ahí está por supuesto que tengo un amigo que tiene cabra y entonces bueno el arroz con leche hago la leche condensada y todo lo hago con la leche de cabra y la verdad que mi cliente lo agradece Joséfi yo lo decía antes con anterior participante con Santiago Moreno si la gente pudiera oler lo que nosotros estamos oliendo aquí es que esto huele que alimenta ¿Eh? Pues nada pues yo lo que Yo no sé resultar que va a tener con el jurado la verdad porque soy una incógnita ellos son los profesionales pero el olor que esto desprende también tiene zeta ¿No? Sí bueno sí esto tiene unas colmenillas el puré lleva unas colmenillas que son unas zetas que se crían en el pinzapá en la zona de reserva y ahí no puede entrar nadie solamente el que saca un permiso especial y va los días que le toca ir por las colmenillas y esto se va a meter harta de andar y no coge ninguna ¿Pero vas un día y coge? como mucho que coja 5 kilos como mucho el kilo está entre 45 euros y 300 y pico de euros el kilo de colmenillas esto me lo ha regalado mi hermano Total todo queda en casa ¿No? Sí mi hermano lo llamé y le digo Paco ¿Me vas a coger una poquita de colmenillas? y me dice claro que sí y me vas a coger él pero no sé si tienes que como la gente de la Sierra ni nada que somos todos muy buena gente ¿No? Hombre yo la verdad que no me puedo quejar yo vivo en Sahara y súper feliz yo estaba viviendo en Sevilla estaba viviendo en la costa en Málaga pero como vivo aquí en ningún lado además que estamos es que tenemos lo primero la despensa que tenemos que tenemos una despensa buenísima y luego que estamos cerca de todo es que estamos cerca de todo La verdad que estamos vamos dice una cosa se pone aquí el plato porque quieren hacerle fotos vamos a tener esta carga de plato ¿Vale? no te van a hacer tu carga con el plato y te decía que aquí la Sierra afortunadamente es que tenemos de todo Es que no lo hay gente que es que no lo valora pero yo por ejemplo de llamar a mi amiga a mi vecina y decirle traeme un litro de leche de cabra y me ordeña una cabra y me trae la leche eso no tiene precio o yo le digo tráeme la urea y me coge una mata de laure de este del campo ¿Del árbol? que no tiene nada que ver con con el que viene en bote en bote o el tomillo o el orégano y luego tenemos carne buenas carne tenemos mucha verdura tenemos de todo porque yo hago allí muchos potajes de garbanzo ya ves el más grande que he hecho ha sido para 800 personas para un tráeme que hay allí que es el tráeme de las palomas y lo conocemos pues el tráeme de las palomas le hago yo la comida el potaje de garbanzo que se ha hecho muy famoso el potaje del mío ¿Has de ir haciendo potaje? ¿Potaje 800 personas? ¿Hay cinco potajes? Josefi, lo que te comentaba anteriormente enhorabuena y esperemos que tenga un buen asegurado apreciar el trabajo que tiene porque el olor es estupendo yo me lo comí ahora mismo la verdad te lo voy a decir para que te venga que nos trae que nos trae ese plato de carrillada desde Sahara de la Sierra nos vamos a ir a publicidad pero volvemos con más protagonistas y más platos en esta gran final Chef Sierra 2022 y más platos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!